El equipo de Catálogo Comunicaciones salió a la calle para hacer una inusual pregunta a portas de Halloween. ¿Dulce o travesura? Esto fue lo que nos dijeron, acá por Catálogo.cl ¿Dulce o travesura? Travesura. ¿Y por qué? Porque es el momento de hacer travesuras y Halloween es para eso. Para Halloween, ¿dulce o travesura? ¿De verdad? Bueno, no pesca. Oye, para Halloween, ¿dulce o travesura? Algunas veces travesura. ¿Y por qué? Algunas veces son cagones. Para Halloween, ¿dulce o travesura? No sé, igual que de las dos. ¿De las dos? Sí. ¿De verdad? ¿Y hay alguien con quien salir? Sigo con los amigos. ¿Con los amigos hacen travesura? Depende. ¿De por qué? ¿Depende el amigo? No, porque son amigos conocidos. Ah, ya. Pero va a tirar huevo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿A quién? ¿Alguna casa en especial? Sí, a lo que me caen mal. ¿Amenázalo? ¿Al tiro? No. ¿Te voy a tirar huevo? No, no es necesario. ¿Por qué no? Porque ellos solo se van a dar cuenta de esto. Para este Halloween, ¿dulce o travesura? Dulce. ¿Dulce va a dar dulce? Sí. ¿Está preparado? Sí. ¿Usted siempre da dulce y no apaga las luces cuando vienen a decir algo? No, nunca. Nunca. Siempre he dado dulce. ¿Sí? ¿Y usted da dónde? De Agua Buena. De Agua Buena. Atención, Agua Buena. La señora de aquí da dulce. ¿Qué van a hacer para Halloween? ¿Dulce o travesura? Travesura. ¿Sí? Todo el rato. ¿Sos pololo? No, amigo. Uno de los puntos más concurridos de San Fernando es el Terminal Mayor, así que vamos a preguntar al Tiro. Agua Buena. Disculpe. Para Catálogo Comunicaciones. ¿Para este Halloween, dulce o travesura? Travesura, por supuesto. ¿Por qué tanto? Porque conozco al mono y se me contagió. Sí. ¿Algún disfraz? Yo que me consigo una máscara con el mono. Sí. Una máscara de Felipe Ferriero. Sí, o de Eduardo también le quedan buenas. También le quedan buenas, sí. La tuya no, porque esa viene contigo. Sí, no, la mía no me la puedo sacar. Oye, ¿para este Halloween, dulce o travesura? Travesura. ¿Con quién? A ver qué. Pero ¿por qué me mira? ¿Y el castillo que me mira? ¿Me mira fijamente? ¿Dulce o travesura? Travesura. ¿Para este Halloween, dulce o travesura? No sabría qué decirte. ¿De verdad? De verdad, sí. ¿Pero usted da dulce o no? Sí. Ay, perdón. A mis nietos especialmente. ¿Sí? No es de esas señores que apagan las luces y ya sé que no, cuando viene una película. No, 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 no. No, eso nunca. Esos años más, hacía el travesura, ¿no? No, porque hace muchos años no existían este tipo de cosas. Pero si hubiesen existido, usted habría salido a tirar huevos, por ejemplo, con sus amigos. Quizás, de aula era, pero no para esas cosas. ¿Sí? ¿Y cómo qué cosas hacía antes? Otras maldades con los hermanos, los primos. ¿Y nos puede contar alguna? Nos subíamos al cerro y hacíamos pasar sustos a las personas que pasaban por la calle. ¿Le gritaban? No, hacíamos una calavera de cáscara de sandía. Le poníamos una vela dentro. Ese era el juego más fuerte que teníamos. Ya, muchas gracias. De qué. Al parecer la gente de la comarca de un sueño no es nada muy sanita. Oye, harta gente va a tener travesura. Oye, los dejo invitados para la próxima semana porque va a estar Eduardo, Felipe, José Miguel, cualquiera de nosotros haciendo un nuevo video para Catálogo TV. En cámara estuvo DJ Mewkies y acá en la información estuvo Super Marcos. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau.